La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada, pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? La bruja lanzó un hechizo Amiga, ¿te diste cuenta de lo que esta señora está botando por la boca? Uy sí, amiga, y es un líquido blanco muy extraño Vamos a ver qué pasa Amiga, vamos a esconderlo antes de que esa bruja nos vea Uy, amiga, pero ya se fue, vamos a ver Vamos, vamos Amiga, yo creo que esa señora le tiró un hechizo a esas plantas porque mira cómo está ¿Tú crees que la bruja tiró un hechizo a estas plantas? Este chico estaba hablando con su mamá y de pronto se dio cuenta que las cosas en este lugar se movían Así que puso su celular a grabar y se fue corriendo a esconderse Después de 15 minutos fue al lugar a ver su celular y te imaginas lo que vio Comenta si quieres ver qué espíritu grabó el celular Las gafas del futuro Prima, esos son los lentes que predicen el futuro Uy sí, primo, vamos a cogerlo Sí, 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 vamos Primo, los lentes del futuro Préveselo, prima, préveselo ¿Quieres saber por qué la chica se puso demasiado feliz? Estaba muy asustada porque no encontraba los muñecos Y de pronto en el dormitorio de mi mamá se había escuchado un ruido No van a creer lo que los muñecos estaban haciendo dentro del dormitorio Pero yo había dejado una cámara grabando Comenta si quieres ver lo que grabó mi cámara Este chico iba caminando muy feliz y de pronto se dio cuenta que ahí estaba la cueva del duende Así que el chico muy curioso quería ver qué había dentro de la cueva del duende Así que estando en el lugar escuchó que el duende lo iba a atrapar ¿Tú crees que el duende lo atrapará? La cueva del duende Papá, mire, hay un duende y se metió en esa cueva Vamos a atraparlo Así que el chico fue a atrapar al duende ¿Quieres conocer al duende más de cerca? El agua de los deseos Tía, mira que está ahí Ese es agua que cumple los deseos No, mijo, ese es el agua de la bruja Vamos a ver Así que el chico muy confiado fue y agarró el agua de los deseos ¿Quieres saber lo que le sucedió al chico después de beber esa agua? ¡Hermana! ¡Hermano, ¿dónde está? La chica estaba buscando a su hermanito Y de pronto se dio cuenta que su hermanito estaba llorando Así que fue corriendo a abrazarlo ¿Tú amas a tus hermanitos? Encontramos a Jorge el Curioso Iba caminando con mi tía y de pronto me di cuenta que en el árbol estaba Jorge el Curioso Así que le dije a mi tía que lo llamemos para tomarnos una foto ¿Quieres ver la foto que me tomé con Jorge el Curioso? ¡Mamá, ¿dónde está? Así que la niña se encontraba muy triste y se acostó a llorar Pero de pronto iba pasando por este lugar y me la acerqué de donde la niña ¿Tú crees que debería llevarla a mi casa? El hechizo de la bruja Hoy iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja Tía, mire que esa es la bruja, está escondiendo algo en la basura Hija, tenga cuidado, cuida esa bruja en el mesmo, hechizo ahí ¿Quieres que grabes lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!